Hola familia gatuna, los gatos son muy limpios, se limpian muy bien después de comer y antes de dormir sin falta. Hacen en su arenero, tapan su po, así que cuando un gato decide orinar donde le da la gana, es porque algo anda muy mal con él. Así que lo que vamos a hacer es hablar de las probabilidades, así que te toca hacer memoria y observar los cambios o lo que ha pasado recientemente para darle solución al problema. Así que comenzamos. Si te empiezas a encontrar pipí por todos lados, te contamos cuáles son las posibles causas y soluciones. Número 1. Por enfermedad. Si ves que tu felino maúlla cuando está en su arenero y se sale sin hacer nada, posiblemente sea porque le duele el hacer. O hace muy oscuro su pipí, es porque la pipí trae sangre y puede que tenga cristales en la orina. La solución, en este caso te recomendamos llevarla al veterinario para hacer una revisión y le puedan hacer un tratamiento. Número 2. Marcaje en el celo. A través de la orina los felinos son capaces de transmitir una valiosa información sobre su sexo, su estado reproductivo principalmente. Por eso los gatos sin castrar son aquellos que en su mayor número marcan con la orina y con un olor muy fuerte. Así consiguen dos cosas. Por un lado faciliten los encuentros entre machos y hembras para poder tener descendencia. Así que también algunas hembras suelen marcar su territorio con orina para indicar al macho con olor su disponibilidad. No en todas las hembras se da, pero sí en algunas. Solución. La solución es la esterilización. De esta manera dejan de marcar para parearse, aparte de que trae otros beneficios. Les dejo unos videos sobre la esterilización para que se informen. Pero algunos de ustedes se estarán preguntando si mi gato ya está esterilizado, ¿por qué sigue marcando? A este marcaje se les llama marcaje por estrés. Prácticamente es una pelea por el territorio. Ellos informan a otros gatos del mismo sexo de que ellos se mueven por este territorio y lo mejor es organizarse y no tener encuentros desagradables que se queden en un enfrentamiento. Así que a veces los gatos castrados pueden volver a marcar con orina, aunque su marcaje será menos oloroso. Porque cuando un gato se siente intimidado o sufre una situación estresante de otros gatos, sobre todo, necesita ganar en seguridad y marcar su territorio con orina le hace estar más seguro. Solución. Observar por dónde entra el gato intruso. Y hay que tapar o mover lo que facilita la entrada a nuestro territorio para que no entre más. De esta manera nuestro felino se sentirá seguro en casa y dejará de marcar territorio. También podemos reforzar su seguridad poniendo un rascador cerca de donde entraba el gato, a la vista, para que muestre que hay un gato en esta casa, dejando los arañazos y ayude a que ellos marquen su territorio visualmente. Su arenero es muy importante para nuestros felinos, ya que es donde dejan el olor, dando información que en esta casa hay un gato y los demás gatos de la colonia sabrán que este territorio ya tiene dueño. Por eso algunos cetólogos dicen que no es recomendable que los gatos hagan en la taza del baño, ya que al marcar su territorio en su arenero haciendo pi y po, marcan territorio olfativamente, dejando mensajes en el aire con sus olores para otros gatos. Número 3 El estrés por cambios en su ambiente Es una de las principales causas para que nuestro felino modifique su comportamiento y comience a orinar fuera de su arenero. Puede ser desde la llegada de un nuevo miembro a la familia, ya sea un animal o un humano, una mudanza, un cambio de acomodo de los muebles, un cambio en su rutina o hasta una mala experiencia con sus dueños anteriores, etc. Solución Lugares elevados y aislados Proporciona a tu felino lugares elevados. Estos lugares dan mucha seguridad a nuestros felinos, ya que están alejados del piso y por lo tanto de los peligros que esto puede representar para ellos. O al menos lo que para ellos representa un peligro, aunque no lo sea. Y zonas privadas, por ejemplo, en unas cajas o su kennel, así podrán resguardarse y sentirse seguros, ya que la causa de su estrés queda muy lejos. Este consejo puede venir muy bien cuando se produce un cambio brusco en casa, una mudanza o la llegada de un bebé, que puede ser la razón de un estrés muy fuerte que hay que tratar con mucha suavidad. Número 4. El arenero El punto más obvio, si no está haciendo en su arenero es porque está sucio. Eso quiere decir que alguien no lo está limpiando, humano. Así que buscará hacer sus necesidades por otro lado, como quizá nuestras plantas. Así que, ten cuidado. Solución. La solución del primer punto es obvia. Limpia su arenero con más regularidad para que no busque hacer en otros lados. Si el tamaño del arenero es muy pequeño comparado con el tamaño del gato, o está muy enano el arenero, lo más seguro es que sus heces terminen fuera de este y se convierta en un cuento de terror que para qué te cuento. Solución. Que tenga su arenero un muy buen tamaño y muy buena altura. O algunas veces cuando tenemos más de un gato en casa y no se llevan bien, créeme que lo sabrás porque pelean demasiado y se llegan a lastimar y no paran de pelear cada que se encuentran. Empiecen a ser fuera de su arenero porque no se sienten con la confianza. Sienten que en cualquier momento van a ser atacados. Y si tus gatos no se llevan bien, lo más recomendable es que pongas otro arenero que esté retirado del principal para que los gatos que se llevan mal tengan cada uno su territorio dividido por sus areneros. Y lo pueda usar sin sentir que será atacado en cualquier momento. Recomendaciones personales. Jugar con nuestro menino ayuda a reducir el estrés. Esto ayuda a que se relajen y ven mucho mejor el estrés que están viviendo. Y a devolverles la confianza perdida. Les dejo información sobre el juego para que la chequen y vean todos los beneficios que tiene en jugar con ellos. La limpieza de su pi es muy importante si no quieres que su pi dañe tus muebles. Así que debes tomar precauciones. Como tapar los muebles con plástico. Sobre todo mientras dejan de hacerlo. Sé que no se ve muy lindo, pero ayuda demasiado. Sobre todo a la hora de limpiarlos. También se recomienda que pongas arenero justo en donde está haciendo pi o po. Esto para redireccionar el lugar adecuado y empiecen a usar su arenero de nuevo. Y si es po, lo que puedes hacer es colocarla dentro del arenero sin tapar para que el gatito la pueda oler y siga haciendo dentro del arenero sin falta. No regañarles. No los regañes si te encuentras pi o po, ya que eso nada más los estresará más. Y sobre todo que no les estemos regañando durante todo el día diciéndole eres un cochino cada que lo encontramos. Ya que estaremos estresándolo mucho más. Y eso no ayudará a resolver el problema. Al contrario. Solo que lo caches haciendo pis en ese momento. Solo en ese momento regáñalo. Sin pegarle. Acariciarle. A nuestro felino le encanta que le acariciemos y hablarles bonito. Es lo que más les gusta. Y eso es lo que vamos a hacer sin estresarles. Hay que aprender a que no todos los gatos les gusta que les acariciemos en algunas zonas. Como por ejemplo en su barriguita. Y eso por mencionarla más común. Porque obviamente todos los felinos son diferentes. A la mayoría de los gatos les gusta que les acariciemos la carita por abajo de la barbita. Eso es lo que les encanta. ¿Qué pasa? Nuestra experiencia. Chloe hacía pis por estrés después que nos mudamos. Hacía en horizontal. Así que sabíamos que hacía pis por estrés. al acariciarle y jugar más con ella dejó de hacer pis en el sillón y dejó de maullar también por otro lado Bigotes también marcaba por estrés ya que un gato venía a la casa marcaba su territorio y se comía su comida y Bigotes peleó por su territorio salió herido y después de su recuperación empezó a marcar el territorio como loco por estrés así que hicimos una cita para castrarle y bloqueamos las entradas del gato intruso desde ese momento dejó de marcar ahora que sabes que no es porque sean cochinos sino que hay un por qué hacen pipí fuera del arenero y lo más importante una solución queremos felicitarte ya que llegaste a este vídeo porque estás buscando una solución para tu felino y no rendirte y simplemente abrirle la puerta porque eso es muy fácil cuéntanos cómo te había ido hasta ahora con este tema que leemos todos los comentarios aunque luego no podemos contestar todos los mensajes si te gustó este vídeo dale like nos vemos con más información para ti y tu felino para la próxima bye y